Hola que tal terrícolas como están. La verdad que no comprendo como puede haber tanta gente ingenua, que sigue creyendo que es real ese reto, donde tildan a uno de fiel y a la otra de infiel. Por favor, abran los ojos. La niña elevó de manera brutal sus números en Instagram y en TikTok. Y esta niña aprovecha este boom para colocar vídeos sobre maquillaje y los va intercalando con vídeos donde habla sobre el reto falso de Hotspanis. Ambos niños están armando una telenovela que muchos les compran. Gracias a los que insultan a esa actriz, esta tiene para comer. Ella debe estar muy feliz. El ser una celebridad a esa edad debe sentirse genial, pero hay que tener mucha tolerancia ante tantos ataques, hay que aprender a manejar ese asunto. El querer seguir con esa telenovela los está agotando mentalmente. A ambos se les están acabando las ideas, están cayendo en muchas contradicciones. Chequeen el más reciente TikTok que subió Carla. Aide, ¿por qué si no eran ustedes novios, tú dijiste que llevan dos años? Bueno amigos, yo dije que llevábamos dos años pues para participar, porque si no éramos pareja no íbamos a poder participar. Así que cuando Hotspanis nos preguntó, bueno me preguntó cuánto llevan, a mí se me salió del corazón decir dos años. No llevábamos dos años. De hecho a Jafet le preguntó lo mismo a la chava dentro del carro, como ustedes lo pueden ver, pero se cortó la respuesta de Jafet porque Jafet dijo que llevábamos un mes. Él me lo contó, me dijo, yo dije que un mes, pero sí, por eso lo cortan porque contestamos distinto. Pero sí, no éramos pareja, yo dije dos años, él dijo un mes. No entiendo nada. Oye Aide, ¿pero entonces si no son novios, por qué Jafet no ha dicho que no son novios? Bueno, esa es la misma pregunta que yo me hago. No tengo idea de por qué Jafet no ha dicho que no éramos novios. No sé si sea como que a él le convenga no decirlo por el tema de la canción que salió, porque pues quedó como el dios de los fieles y si dice que no éramos novios tal vez se le va a caer eso. No lo sé, amigos. Sí le sabes, sí le sabes. Aide, cuando la muchacha salió del carro dijo perfectamente que Jafet era fiel. Entonces, ¿por qué tú si besaste al hombre? Payasa. Amigos, Jafet dijo que sí se veía un poquito dentro del carro si te quedabas viendo. Yo no me quedé viendo, yo ni siquiera le hice así para ver. Yo dije, pues güey, lo más seguro es que la bese, porque ¿cómo son los hombres, amigas? Los hombres son como bebés. Cuando la cagan, hay que cambiarlos. Y amigos, ustedes no saben cómo son los hombres. Los hombres, la mayoría, son infieles. Tienes razón lo que dices. Entonces, pues sí, yo pensé que le iba a besar y cuando dijo que fiel, pues yo dije, pues yo creo que nomás le di un beso, pues no le di un beso. Se abrocho la camisa como en otros retos o no se lo dieron tan acá. Nunca me imaginé que no se habían dado nada. Que al final sí se dieron un pico, ¿eh? Y está en Facebook. Ok, ¿quieren que les muestre el mensaje donde le pongo que diga? Se los muestro. Ok, aquí está. Oye, ¿cuándo vas a decir que no éramos novios? Probablemente te estés beneficiando por toda la situación y me da gusto, siempre te voy a decir lo mejor. Pero, no más. Estás viendo todo el hate. Eso no lo puedo leer porque está una cosita que ustedes no van a ver porque yo sí veo esto en un circulito blanco. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que acabo de ver? De verdad, agradecería que alguien viniera y me dijera, mira Raúl, lo que acabas de ver es esto, tal, tal, tal. ¿Alguien me lo puede explicar? Y él me contestó, ¿qué onda Carlita? ¿Cómo sí es? ¿No viste todo lo que dije en el TikTok? O sea, me puso básicamente de que él ya me había defendido y me dijo, yo hice esto por ti, yo te ayude a hacer tu currículum. Que sí es cierto, me ayudó. Muchas gracias, Jafet. Si dices esto, me ayudaste bastante. No es al calmo, de verdad sí me ayudó. Pero no me contestó mi pregunta de cuándo iba a decir que no éramos novios. Bueno, yo ya un poco enojada porque no contestó mi pregunta. Fui un poco grosera, lo siento, pero me hizo enojar. Le dije, o sea, eso no cambia, que no seamos novios y que no quieras decirlo, ridículo. Suerte para ti. No se hace de corazón si lo estás echando en cara porque me dijo varias cosillas que hizo por mí, que se agradecen. Pero pues no es para que lo estés echando en cara cada rato. Al final siempre sale la verdad a la luz. No lo hice por diversión, lo hice por necesidad y lo sabes. Pero estás en el serlo en tu mundo que tú y yo no estaremos bien hasta que digas la verdad en público. Le dije, sí te involucré en esto, pero te estás victimizando de más. Oigan amigos, también algo que no he dicho, pero que sí se me es importante contar. Ya para terminar con todo esto, es que cuando grabamos el video fue un viernes y ese mismo día decidimos que ya no íbamos a quedar. O sea, dijimos, ¿sabes qué? Mejor como amigos. O sea, estábamos quedando y dijimos, ¿sabes qué? Mejor como amigos. Estuvimos varios días sin hablar y lo que salía el video, el video se tardó como tres o cuatro días en salir. Entonces, antes de que saliera el video, él me habló y me dijo, olvídalo del video, tranquila, no te voy a juzgar. Podemos hablar sin necesidad de tocar ese tema, desde el amor. O sea, básicamente, él me habló como dos días antes de que saliera el video, diciéndome que olvidáramos lo del video, que ya no estaba enojado conmigo. Porque por el beso me dijo que no te voy a juzgar, todo bien. Y hasta me decía, buenos días, hermosa, cosas así. Cuando sale el video, como que él se lo olvidó, que él me había dicho todo eso, porque empezó todo esto de que el morro más fiel, no la mereces, bla, bla, bla. Como que se lo olvidó todo eso, que me había dicho que ya todo bien. Y pues bueno amigos, esa es mi experiencia con todo esto. Joder, qué asco, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a los millennials? Vemos a una chica llorando desconsoladamente. Cuando de repente se pone unas gafas de sol y cambia radicalmente. Son las gafas de la felicidad. Se ha muerto mi padre, mi padre se ha muerto. Pero la verdad es que me caía mal, no pasa nada. Como acaban de escuchar, dice que nunca estuvo con el chico santo, después dice que andaban saliendo. Decídete mami, o mejor no des explicaciones. Por otro lado, el chico responde también cosas sin sentido. Ese chat no prueba nada, solo evidencia que todo es pura mentira. Terrico las analicen, el mismo Hotspanis vio lo de Shakira con Piqué, y dijo, ¿Por qué no hago un vídeo donde el fiel sea el hombre? ¿Por qué no componemos una canción donde destrocemos a las mujeres? Hotspanis dice que eso lo hizo en pocas horas, lo cual es falso, al igual que lo del Instagram que dijo que se lo tumbaron, al igual que las millones de reproducciones que logró en menos de 24 horas, todo, absolutamente todo, es falso. Es más falso que su puta madre. Falso como el embarazo de la chaparra, falso como que Teddy estuvo con boobies, falso como que Hotspanis es millonario, todo es falso. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Y partiendo desde que ese buey cuenta con un equipo de casting. Sé que en cada vídeo que publico, sé que duele enterarse que todo es armado, pero así es casi todo en YouTube. No tiene algo de malo armar historias. Lo malo está en que Hotspanis no pone un alto al bullying, más bien le encanta echar más leña al fuego. En algún momento, como sucedió en otro país, van a matar a la persona que supuestamente fue infiel. Algún demente que está obsesionado con la lealtad, o que es mega machista, va a liquidar a alguna de las actrices de Hotspanis. El bendito machismo, sigue reinando. Hay muchas mujeres que la llaman infiel, como si fuera algo extraño. Estas mujeres también son machistas. Supongamos que todo ese cuento sea real. Porque cuando el hombre es infiel, no se enciende tanto esa polémica. La respuesta ya la di, por el machismo que domina aún a muchas mujeres de Latinoamérica. Esto en países súper desarrollados, sería cosa normal, cosa a la que no se le da importancia. En países del primer mundo, más bien, llevarían preso a Hotspanis por usar a niños y a niñas para sus vídeos. Lo llevarían preso por hacer sus shows frente a tantos niños y niñas. Por afectar negativamente su salud mental.